El futuro de la ley de colaboración eficaz se muestra cada vez más denso luego de la postura del Partido Nacional que considera que este proyecto servirá para una persecución política y no como el partido de gobierno lo quiere presentar. Así lo sostiene el diputado Nelson Márquez, subjefe de bancada de los nacionalistas en el Congreso Nacional. El proyecto de ley que ha presentado Libertad y Refundación está lejos totalmente de representar una verdadera ley que cumpla con este propósito. ¿Por qué? Porque no tiene ni el 5% de lo que en otros países se conoce como ley de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque fue redactada más bien como una herramienta para perdonarle algunos delitos de corrupción, probablemente al mismo Partido Libertad y Refundación, porque son ellos mismos los que definirían quienes podían llegar a gozar de esta condición de colaborador eficaz. Tal como está redactado ese proyecto, no es una ley de colaboración eficaz, es una herramienta de libertad y refundación para perseguir incluso a aquellos que no estén de acuerdo políticamente con ellos. La congresista por Libertad y Refundación Silvia Ayala, al saber que ya no se cuenta con los votos necesarios para tener dicha aprobación de la ley de colaboración eficaz, pidió que se presente en agenda esta semana para que quede evidenciado quiénes quieren lo mejor para el país y quiénes responden a intereses particulares. Pues que se opongan y que lo hagan de cara al pueblo hondureño para que sepan quiénes son los diputados y quiénes son las diputadas que están protegiendo la criminalidad organizada y que se niegan a que en nuestro país haya condiciones de vida dignas, libres de la violencia que está quejando a la mayoría de la población. El congresista también de Libertad y Refundación, Marco Eliud Quirón, ahonda en esta temática y aclara que no es una persecución política, sino la búsqueda de justicia, por lo que se está haciendo este señalamiento. Al pueblo no se le va a olvidar porque es una ley que exige la SISI también, entonces no es que decían ustedes que estaban a favor de que venga la SISI, si la ley de colaboración eficaz es un requisito para que venga la SISI. Por eso es que el pueblo ha identificado bien que son ustedes los que no quieren que venga la SISI porque la presidenta Irizio Mara Castro, una presidenta honesta, ha hecho todos los esfuerzos para que venga la SISI, pero ustedes la han boicoteado. Según trasciende desde el hemiciclo legislativo, actualmente solo se tienen asegurados 46 de los 65 votos que requieren para que sea aprobada esta nueva legislación. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Edi Romero. Gracias por ver el video.